¡Vamos, Riela! ¡Vamos! ¡Jique! ¡Va! ¡Ánimo, José! ¡Hace, poste! Son horas, campana Y el fin de semana Se deja ver La, 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 la Resigo, detalle Lucubia, salvaje Bajo mi piel ¡Avance! Si yo, oh, oh Puso la bolsa No fue para morir ¡Avance, poste! ¡Ay, oh, oh, oh! Pequeno la pasadita Hasta el amanecer ¡Llegó la fileta Pa' tu boquita Toda la noche Roquita en línea Pa' mañana Se lo divita Que la marea Está picadita ¡Ay, ta, ay, ta! ¡Muy bolita! 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 Una bolita De tu boquita ¡Sí! ¡Muy bolita! ¡Muy! ¡Adeste! ¡Addejado! ¡Adonde! Cierra la noche. Amante. Cierra la noche. Bravante. Bravo. Bravo. Llegó la fiesta pa tu boquita. Toda la noche, propito el día. Vamos a bailarnos en la horita que la marea está picadita. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!